hola amigos miren quería mostrarles se ve la lámpara como que lo mato ya quería mostrar esta figura de batman de arkham origins del juego de vídeo vamos a ir a estar esa porque una figura quizá para algunos de ustedes muy querida quizá para otros no tanto no sé mi caso la razón por la que compré era porque en esos años estaba coleccionando cosas de batman y estaba barata y se veía bonita simplemente por eso nada más no me arrepiento de haberle comprado pero hay figuras que son para mi gusto son mejores y de verdad siendo bien honesto con eso no sé pero más en esos años bueno esto no figura de dc collectibles dice abajito tenemos una caja un poquitito distinta se puede notar hay un poquito distinta a lo que uno está acostumbrado a ver tenemos el detalle acá atrás y todo ahí del alguna descripción del personaje y del juego tenemos otros personajes más acá en la práctica atrás que son igual son figuras buenas y todo sabe como le digo para que para poder darme a entender correctamente son figuras como le digo novedosa por ejemplo si nos basamos en lo que es el formato de los diseños y todo eso son son buenas de hecho en las fotos si tú las ves se ven geniales y como que uno dice wow así como wow esto en gama alta no sé pero no están así es eso ahí quería llegar acá por ejemplo tenemos otra serie en la parte de atrasito de arkham de arkham city y estatuas bien bonito acá por ejemplo tenemos de batman arkham city action figures hay figuras bonitas por ejemplo la de talía siempre encontré que sería muy linda pero pasa que cuando por ejemplo yo tuve esta figura a mí en lo personal no me bueno sé igual es raro como viene a mí en lo personal no me gustó mucho el la pintura vamos a dejar esto ya miren como les digo encuentro que lo que tienen estas figuras que lo que te muestran en la foto no es realmente lo que te viene en la figura en el fondo vamos a iluminar un poquitito por qué les digo esto pasa que al menos cuando yo lo veo aquí desde la pantalla del celular por ejemplo obviamente yo lo estoy grabando entonces miro cómo se cómo se ve al mirarlo desde el celular y al mirarlo en persona al mirar bueno a través de mi lente porque uso lente entonces por la pantalla del teléfono yo creo que se ve bien se ve genial y todo eso pero no sé tiene sus defectos bien raros la verdad ya miren partida si lo ves así a primera vista se ve genial yo creo por donde se mira se ve genial se ve un batman imponente se ve un batman proporcionado se ve un batman que como uno dice como wow así figura se debe ser genial en la repisa no sé como imponente y todo eso pero por ejemplo si lo pico mienzas a mirar las proporciones esto lo levantamos miren acá por ejemplo la misma cadera se ve algo raro de que en la parte de aquí del cinturón tenga como ancho sobre la parte de arriba que supuestamente esto debiera continuar para caer las piernas y no y se ve que hay algo que entra ahí como que se ve medio delgadito lo otro es que los brazos también se ven como muy gruesos y a la vez cortos se entiende que tiene que tener una armadura me imagino por lo que pareciera ser en este en esta representación de batman además que las piernas el por lo menos que a mí me tocó que están como así como un alicate siendo que creo que hubiera sido mejor que estuvieran un poquito dobladas hacia adentro o un poquito más derecha eso es algo que por lo menos acá a mí ya cuando lo comencé a ver me chocó mucho otro detallito por ejemplo es que te traen en la hasta acá por ejemplo una vez vi una revisión de otra persona y no tenía esa marca claro lo puedes disimular haciéndolo en daño de batalla y todo eso como un color de metal y todo pero pero lo lamentable es que no debiera venir eso la calidad del rostro, la pintura el rostro en sí creo que está bueno pero la cara como que la boca y la boca me gustó pero como que le metieron mucha mancha a la cara y a lo que se alcanza a ver de las mejillas y del mentón entonces pasa que recuerda un poco como al batman este de las películas de la liga de la justicia como bueno en ese caso se veía cabezón este se ve con la cabeza chica no piensa, no mentira no una cabeza chiquitita eso entonces creo que hay mucho defecto en lo que tiene que ver con la matriz en este caso el molde de donde lo sacan como se puede notar aquí y por ejemplo acá también se ven todos esos sobrantes se ve ahí como que podría perfectamente puede ser uno que es como una costura pero no porque la parte de la armadura el panel es el bloque no sé cómo le quieran decir termina acá lo otro por ejemplo acá se nota que trataron de hacer como un sombreado para dividir como estas dos piezas pero se ve pobre porque se ve esa parte acá un poco además con ese defecto ahí del molde y acá acá no sé lo que pasó por ejemplo si yo lo veo a ver que poco recuerdo de hecho fue muy poquito lo que pude ver el juego a ver es posible que aquí me equivoque pero por ejemplo si yo veo y vino como con un pantalón gris aquí y acá no pero aquí se está pintado como para darle un poco de sombra como que no pega me imagino que esto también debió haber sido gris me imagino quizá no porque fue poco lo que vi el juego de hecho el computador no me lo corría entonces como que eso se ve raro entonces por ejemplo acá tiene un gris el mismo gris te utilizaron para darle el sombreado aquí a los bordes y el mismo gris te usaron para darle un poco sombreado acá atrás entonces se ve como pobre eso es lo real también el mismo gris te lo utilizaron acá al centro luego te pintan acá los brazos por ejemplo la parte que es como de interna del traje y te lo usan al mismo gris para darle sombreado acá a las terminaciones de la armadura también en los hombros entonces como eso como que faltaron un poquito de colores este Batman si yo lo veo que es como un Batman así un candidato perfecto para ser un buen custom este Batman de verdad lamentablemente la forma no la va a poder corregir pero hay muchos detalles por ahí de pintura que si dan ganas de arreglarlo lamentablemente como yo no soy bueno pintando y más allá de eso aunque pudiera hacerlo no tengo las pinturas acá siempre he dicho siempre he dicho se te hace terrible poder encontrar los colores y todo eso a pesar que sean plomo en si la idea es buena pero lo que te llega el producto final al menos el que me tocó a mi creo que no es muy bueno entonces eso se ve como un poquito raro de todas maneras prefiero más la serie animada de la figura de la serie animada aquí por ejemplo también me tocó con un defecto que se nota el color piel allá al fondo que está pelado eso y ojo les vuelvo a mencionar esto yo no lo saco de las cajas como para andar jugando una que otra vez en el pasado lo saqué para mirarlo y todo eso pero eso no, eso está ahí ya entonces defecto podríamos ver la parte de la pintura y también el tema de las proporciones ahora ya dejando de lado lo malo vamos a ver las articulaciones si se siente una figura sólida por ejemplo algo que sí me gustó para no decir que todo es malo es que cuando gira la cabeza no se ve ese vacío que queda en el cuello por ejemplo abajo del mentón como por ejemplo pasaba con las figuras de Marvel de Spider-Man que bueno ustedes lo van a notar que muchas veces las figuras te tienen un agujero acá abajo del mentón para que pueda producirse la articulación en este caso es poca pero se ve bien por ejemplo si tú lo colocas la cabeza mirándose abajo o arriba no te queda como ese vacío entonces eso es bueno de verdad creo que es algo súper bueno las articulaciones en este caso vienen blandas si no recuerdo mal creo que esta era una de las figuras que venía con articulaciones duras que la tuve que dejar remojando en agua caliente por ejemplo si abre el brazo se ve no sé se ve algo algo como que no pega así como que quizá la distancia es tan bien pero el hecho de verse como tan gordo en algunas partes o sea musculoso en algunas zonas y en otras no como que no no como que se ve raro ahora en los codos no tiene doble punto de articulación se entiende tan bien y en las muñecas solamente tiene la posibilidad de girar mira de hecho pareciera que incluso que esto como que lo hubieran como que lo hubieran pegado ahí como que tuviera una reparación se ve bien raro eso ahí adentro ahora tiene articulación acá en el tronco puedes mover hacia los lados girar y las piernas esto esto es de nuevo eso sí esto es algo que me gusta de los Batman que hacen que de repente es engañoso algo lamentable que pasaban al menos en estos años se puede notar que el plástico de la articulación ahí se ve al centro un color transparente entonces eso ya como que comienza así como que yo te digo ya preocúpate no habrás más de lo que te da la figura porque no o sea más de lo que si la figura llega hasta ahí y es posible que debiera dar más yo lo dejo hasta ahí porque no me da confianza porque como sabían antiguamente en esos años cuando salieron las figuras de las serie animada de Batman se quebraban en las articulaciones de hecho me acuerdo que en esos años vi muchas fotos con figuras quebradas tienes entonces doble punto en la rodilla eso en ese caso esas articulaciones creo que están como bien formadas y en el zapato aquí en la bota si se gira hacia el lado entonces ahí tiene articulaciones bonitas eso los botas si me gustan pero de tener por ejemplo de tener la posibilidad de tener los colores necesarios y todo eso para poder pintarlo me gustaría mucho hacerlo creo que sería sería mejor sería mejor de lo que está creo que no sea en este caso creo que no se le sacó provecho al menos a esta versión o al producto que a mí me tocó creo que no se le sacó provecho como le digo y lo repito debiera haber sido una figura mejor pintada con más sombreado creo más luces y todo eso efectos de batalla quizá un poquito o un efecto de desgaste simplemente del trabajo diario que él hace de eso pero más allá creo que le faltó mucho para lo que son considerando que esta figura en Chile costaban más o menos 20 mil pesos o 25 mil pesos ahí por ahí alguien está diciendo ya se está quejando del dinero este otro yo la compré más barato si la costó como 17 dólares si es que no me acuerdo me la terminó costando como unos 19 mil traerla porque en ese momento yo me acuerdo que la traje desde afuera desde Busca Libre desde Estados Unidos pero eso no digo que es una figura como pésima pero que se podría haber dado más que por el hecho por ejemplo yo cuando compré esta figura yo esperaba más y no se veía como te la mostraban en la foto lo que te digo no es lo que te mostran en la foto entonces eso para mí esta figura fue un poco decepcionante no me arrepiento de comprarla ahora en esta fecha después de unos 3 años ya de haberla comprado en su momento sí en su momento me arrepentí mucho en un momento pensé venderla por ahí pero lo real es que donde vivo nadie me va a comprar un Batman lo real pero como les digo haciendo un buen custom se le podría sacar mucho más provecho a lo que es ya y eso chicos espero como no haber sido tan negativo les sirva esta revisión si la tuvieran por ahí la opción de comprarlo aunque ya está como pasada de moda ya era esta figura les recomendaría asegurarse de que no sea una versión pirata porque me acuerdo que en esos años vendían en AliExpress versiones piratas de esta figura o algo similar del Arcanocirum creo que de hecho yo no es por error que si compro una y lo otro es verla verla bien la figura si la tiene delante de ti porque para mí por lo menos yo sé que Batman es DC y todo eso pero compararlo con una figura de NECA me quedaría con el de NECA de verdad si esta figura la puedo cambiar por una de NECA algún personaje que me guste yo probablemente me llevaría la de NECA en vez de este Batman o una figura de McFarlane que son mucho mejor pintadas son figuras más sólidas más bonitas como más mejor con un mayor detalle y todo eso que si la ven en la caja o fuera de ella llama mucho más la atención que este Batman y eso chiquillos hasta que dejo esta revisión me alargué como siempre suelo hacer pero hasta acá la dejo chao chicos ojalá les sirva hasta luego